Hoy hemos acudido a la Feria Fitur con la conmemoración del Día de Navarra. Nos hemos encontrado los alcaldes de Iruña, de Tafalla, de Don Estevi y de Lecumberri. Y tenemos muy claro que el turismo en Navarra tiene que ser un turismo sostenible. Tiene que ser un turismo que reivindique y que desde luego respete nuestra historia, nuestra cultura, nuestra lengua. Tiene que ser un turismo sostenible porque a veces se piensa que más es mejor y nosotros tenemos muy claro que más no tiene por qué ser mejor. Tenemos que respetar los deseos, la sostenibilidad, tenemos que respetar que la gente de Navarra también esté bien. Creemos que Navarra reúne todas las condiciones para apostar por un turismo que no sea masificado, un turismo diverso, un turismo que respete la diversidad y la sostenibilidad. Pamplona, Iruña, como capital de Navarra, tiene que de alguna manera participar, hacer partícipe al resto de la gente de cuáles son sus atractivos. Este año además estamos muy ilusionados con un nuevo producto que no solo es turístico, es cultural, deportivo, etcétera, como es el de la capitalidad de la pelota. Pamplona ya es en sí misma un referente en el mundo de la pelota, pero es que queremos además que sea capital mundial de la pelota basca. No es fácil encontrar en un lugar como este donde haya más tanta oferta, tan rica y tan variada, decir, bueno, pues en esto somos diferentes. Y sin embargo, sí que es verdad que Navarra conserva todavía esa autenticidad, no se ha perdido, no se ha masificado, es un turismo de calidad. Yo creo que en síntesis, bueno, todos tenemos en mente igual nuestras fiestas, San Fermín, etcétera, pero en general yo creo que lo que Navarra ofrece y Pamplona ofrece es la posibilidad de sentirte parte de, no un visitante, sino que tú mismo estás haciendo en cada momento la fiesta, en fin, el ceremonial del turismo. ¡Gracias!